Dicen que quien escupe al cielo tarde o temprano en la cara va a recibir lo que escupió. ¿O no? Pues bueno, Patricia Muñoz Ríos, periodista de La Jornada, publica las declaraciones que hizo Luis Videgaray en un evento que tuvieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Foro Integridad Electoral en América Latina. Es una barbaridad. Miren lo que dijo. Lo que ocurre en Venezuela, dice Patricia Muñoz Ríos, es un gravísimo retroceso al proceso democrático en América Latina, señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, luego de reconocer que en México la democracia no es perfecta, por lo que en nuestro país se abrirá al escrutinio internacional y se atenderán los problemas que existen en la materia para corregirlos. En el Foro Integridad Electoral en América Latina que tuvo lugar en la Cancillería, el funcionario sostuvo que en materia de democracia electoral México tiene múltiples defectos, como son el uso de dinero ilícito en campañas, los actos de promoción ilegales, las inequidades, las campañas anticipadas, por lo que el país se abrirá al escrutinio en las elecciones de 2018. Sin duda, la democracia electoral mexicana tiene retos importantes que no se pueden ignorar y se tienen que atender puntualmente de manera frontal, pero a partir de la base de proteger sus instituciones y procesos que no se construyeron de la noche a la mañana, dijo el canciller. Por ello, agregó, habrá apertura para que lleguen observadores internacionales serios, ya que lo que el país necesita es mejorar los escenarios de la contienda electoral y por esa apertura es que se puede hablar del caso Venezuela, dijo en este foro convocado por la fundación Kofi Annan. Asistieron el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, la magistrada Mónica Soto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros funcionarios. Ahí Videgaray comentó que México cree que en el tema de la democracia no solo debe ver lo que ocurre al interior, sino desarrollar un diálogo de carácter latinoamericano. No quiere ser omiso respecto de lo que pasa en otros países latinoamericanos y alza su voz cuando la democracia en la región se ve amenazada. Por ello, ve con enorme preocupación lo que está ocurriendo en una nación hermana en nuestro continente, que es Venezuela. Planteo que la región no puede permanecer callada ante una situación donde un gobierno decide cancelar elecciones porque las encuestas no le favorecen, que opta por encarcelar a los políticos que le cuestionan que decide abolir a un Congreso la Asamblea Nacional simplemente tiene mayoría opositora. Lo que está ocurriendo en Venezuela, dijo Luis Videgaray, ahora con la elección de la Asamblea Constituyente, la cual no reconocemos por su origen y por su naturaleza, lo que se ha convertido en un poder supranacional por encima de los poderes democráticamente constituidos, es un gravísimo retroceso en el proceso de democratización en la región. Es una gran responsabilidad hablar de lo que ocurre en otros países como Venezuela, que es un caso extremo, lamentable y doloroso, y lo dice México, no porque nuestra democracia sea perfecta, sino porque hay la disposición de mejorarla. Por lo pronto, nuestro país abrirá los brazos a todas aquellas instituciones con experiencia, prestigio, credibilidad que quieran venir al país a observar los comicios del próximo año, que acudan a señalar nuestros defectos para ser cada vez mejores, advertir riesgos porque este es un país que cree en el escrutinio como un poderoso instrumento de cambio, de perfeccionamiento y de defensa de los valores democráticos, sostuvo Luis Videgaray el cacarizo. Es de risa, de verdad que es de risa lo que dijo Videgaray.